Pedro Sánchez sigue arruinando a España y los últimos datos lo prueban. Vamos a hablar de todo ello. Pedro Sánchez ya ha conformado su nueva coalición Frankenstein, entregándose a las demandas de Puigdemont, de Bildu. Es curioso, ¿no? Porque escuchamos aquí la conformación de una coalición progresista. ¡Uy, qué curioso! Con partidos de derecha, separatistas y defensores de terroristas. Esta es parte de la narrativa. La narrativa es decirte, uno, que en España no ha ganado las elecciones, el partido que ha ganado las elecciones, el Partido Popular. Dos, que la mayoría es progresista y eso viene juntándose con partidos de derecha, por supuesto, de derecha independentista, además. Y, por supuesto, te intentarán vender, que todo esto es muy, muy, muy progresista. Ahora resulta que progresista, lo realmente progresista, es quitarle la deuda a las comunidades ricas para aumentársela a las comunidades pobres. Eso es muy progresista. Ahora resulta que progresista es acordar, tras puerta cerrada, enormes transferencias de dinero de todos los contribuyentes a las comunidades más ricas, a costa de subirle los impuestos a las comunidades más pobres. Es que esto es una vergüenza absoluta. Pero es que los datos muestran que la ruina a la que nos está llevando el gobierno de Sánchez es muy preocupante. La deuda pública ha vuelto a subir de nuevo, ya supera los 1,5 billones de euros, ojo, y lo más importante, el 113% del PIB, pero es que los pasivos totales, es decir, la deuda total de las administraciones públicas que se paga y que se debe, supera los 1,9 billones, es decir, es casi 2 billones de euros, casi el 140% del Producto Interior Bruto. Adicionalmente, los últimos datos de Eurostat muestran que España sigue en el furgón de cola en cuanto a la recuperación. Es la tercera economía con menor nivel de crecimiento entre 2019 y el año 2023 hasta el segundo trimestre, pero también en el segundo trimestre del año 2023 los datos de Eurostat reflejan que estamos muy lejos de ser la economía que, como dice el gobierno, más crece. Fíjate qué curioso, los que dicen siempre que si los bulos por aquí y los bulos por allá son una máquina de vender bulos, son una máquina de mentir. Muchísimo menos crecimiento, mucha más deuda, pero lo peor aquí, además, es que de momento estamos viviendo lo que es la admirable recuperación del turismo, la admirable recuperación del turismo que, por otro lado, ojo, es estacional y hay que tener mucho cuidado con creerse que lo que ya en sí mismo es una ralentización muy fuerte de la economía española, la producción industrial está cayendo, o eso debe ser porque vamos como una moto, los datos de crecimiento interanual son ya menos de la mitad que los de los del trimestre anterior, la deuda no para de subir y el gobierno está en manos de unos partidos minoritarios y separatistas que lo que exigen es gastar muchísimo más del dinero de los contribuyentes, endeudarse muchísimo más y, por supuesto, aumentar los privilegios de las economías de nuestras comunidades más ricas. Curioso, ¿verdad? Esto es redistribución negativa, esto es redistribución negativa, es darle más privilegios a las comunidades ricas a cambio del apoyo parlamentario, eso sí, a expensas de mayores subidas de impuestos a todos esos señores y señoras que han votado al Partido Socialista o a sumar en las comunidades pobres creyendo que estaban viviendo una maravilla de justicia social. La realidad es que nos enfrentamos a una época muy complicada y que la realidad empírica es que, habiendo consumido el mayor estímulo fiscal y monetario de toda la historia, una absoluta aberración en cuanto a aumento de déficit, aumento de deuda y utilización del apoyo del Banco Central Europeo por parte del gobierno, el gobierno deja de nuevo una de las peores recuperaciones de toda la Unión Europea, mucha más deuda y un problema gigantesco con la mayor tasa de paro de toda la OCDE, ojo, y eso incluyendo como aceptable el maquillaje del paro que considera al más de millón de demandantes de empleo llamados ocupados como no parados, ojo. Por lo tanto, mucho cuidado con lo que viene, vienen curvas y el gobierno está en manos de despilfarradores natos, el gobierno que tanto habla de ultras está en manos de ultras, está en manos de ultras, está en manos de delincuentes y de ultras, y por lo tanto, nos enfrentamos a una época en la que el presidente del gobierno está dispuesto a vender España como sea y de la manera que sea para mantenerse en el poder, y lo vamos a ver en los próximos meses. Que no os engañen.